Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 14 horas con 36 minutos del día 29 de agosto del año 2022, se da inicio la sesión número 31 de la Comisión Idilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la Secretaria o la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Atlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, señor presidente, que hay once de once diles, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que en relación al Acuerdo de Ayuntamiento número 384-2021-2024, de fecha 18 de agosto del 2022, mismo que se anexa al presente, se apruebe la modificación del nombre de las obras autorizadas en el punto segundo de dicho acuerdo. Asimismo, se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se lleve a cabo el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras en mención, mediante la modalidad que corresponda de conformidad a lo señalado por la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se apruebe en lo general y en lo personal. En particular, la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan al presente, de igual manera se faculte a los representantes del municipio para que presenten la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos del Municipio. Punto número cinco, puntos varios. Punto seis, clausura es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Está en consideración el orden del día? Sin ninguna aclaración, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con gusto. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que en relación al Acuerdo de Ayuntamiento número tres ochenta y cuatro, diagonal dos mil veintiuno, dos mil veinticuatro, de fecha dieciocho de agosto del dos mil veintidós, mismo que se anexa al presente, se apruebe la modificación del nombre de las obras autorizadas en el punto segundo de dicho acuerdo. Así mismo, se faculta la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se lleve a cabo el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras en mención, mediante la modalidad que corresponda de conformidad a lo señalado por la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el Tesorero Municipal, por lo que le solicito el uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenas tardes. La modificación que estamos solicitando se autorice, se deriva pues del convenio de colaboración, o más bien del convenio que se celebró con el Gobierno del Estado para la ejecución de las obras FOCOSI dos mil veintidós. En el acuerdo 384 se había solicitado la ampliación a las partidas presupuestales y se habían puesto los nombres de las obras. Por ejemplo, la primera decía, pavimentación calle General Anaya, cabecera municipal, y debe quedar pavimentación con concreto hidráulico de la calle General Anaya, entre las calles Francisco Imbadero y Mapelo, en la cabecera municipal de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. Y viene la cantidad por tres millones ciento cuarenta mil, partida seis quince, recursos FOCOSI dos mil veintidós. La siguiente obra decía, pavimentación calle Ávila Camacho, cabecera municipal, debiendo quedar pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ávila Camacho, entre las calles Sabinera González Gallo y Pedro Moreno, en la cabecera municipal de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. Siguiente obra decía, rehabilitación en torno urbano de la Gloreta de las Colonias, debiendo quedar rehabilitación en torno urbano de la Gloreta de las Colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. Siguiente obra, pavimentación calle Cuauhtémoc, San José de Gracia, debiendo quedar pavimentación de la calle Cuauhtémoc, entre las calles Jalisco y Aldama, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. Siguiente obra, construcción de andador y ciclovía San José de Gracia, debiendo quedar construcción de andador, peatonal y ciclovía, en el libramiento San José de Gracia, en el municipio de Tepatrilán de Morelos, Jalisco, primera etapa. Siguiente obra, pavimentación calle Aldama, San José de Gracia, debiendo quedar pavimentación de la calle Aldama, entre las calles Donato Guerra e Hidalgo, en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. Última obra, construcción de sala de velación Capilla de Milpillas, debiendo quedar construcción de sala de velación, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatrilán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, sin ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con gusto. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano. Ah, perdón. Perdón, presidente. Se me porlató, se me pasó el segundo punto de este acuerdo. De acuerdo, es agregar el punto dos, que dice, se faculta la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que se lleve a cabo el proceso de adjudicación, ejecución y supervisión de las obras mediante la modalidad que corresponda de conformidad a lo señalado en la ley de obra pública para el estado Jalisco y sus municipios. Gracias, Tacho. De igual forma, igual vuelvo a poner a consideración, dado la aclaración del tesoro, si están de acuerdo. No sé si alguien tenga alguna pregunta referente a la aclaración mencionada por el tesorero. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con permiso. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para que se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés. Lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se adjuntan al presente. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para que presente la iniciativa de decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y en su caso aprobación de la ley de ingresos del municipio. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. De igual forma, así como se encuentra presente el tesorero municipal Atanasio Ramírez Torres en esta sesión de la comisión, también se encuentra presente el Hacienda y el jefe de ingresos Fernando Plasencia, a quien doy la bienvenida también. Para la explicación del siguiente punto, nuevamente solicito su aprobación para ceder uso de la voz al encargado de Hacienda y Tesorero Municipal. Si están de acuerdo, por favor, puedo levantar su mano. Bueno, muchas gracias. Adelante, Tacho. Sí, bueno, los temas del incremento, pues ya los vimos. Traigo aquí las modificaciones que se sugirieron. Están subrayadas con amarillo. No se las alcanzamos a imprimir porque serán cien hojas. Entonces, las vamos a proyectar. La primera es el redondeo del artículo 31, inciso A, digo, fracción 3, inciso A. El importe es 2.505. El siguiente es el inciso B. El importe es de 3.760 por las diligencias. Queda también redondeado a razón de la petición que se ha aquí del regidor Francisco. Lo del ingreso a los baños para las personas mayores de 60 años y menores de 12 años. Se corrigió aquí el concepto de niños y quedaron nada más menores. 5 pesos. La otra es también menores a 12 años, personas con discapacidad y adultos mayores de 60 años. Se le quita también el concepto de niños y se homologa con la cantidad de años de los adultos mayores. La otra modificación es el horario nocturno. Se cobrará 23 pesos extra cada hora en el consumo de energía eléctrica. Eso es para la concesión de los estanquillos o el arrendamiento de los estanquillos. La otra modificación es la autorización de traslado de cadáveres dentro y fuera del municipio. Por cada uno, 200 pesos. Eso es la autorización nada más. Y no quedó como dictamen. Habíamos dicho que era un dictamen, pero quedó como una autorización que se debe tramitar. La otra modificación es que quedó de 10 a 65 pesos, lo que sería el incremento para la recolección de residuos a personas físicas o jurídicas. Aquí hubo una modificación de los montos. También en este otro se corrigió de 40 a 100, de 80 a 150 y de 80 a 150. Lo que habíamos señalado hace un momento. Aquí en este inciso del artículo. ¿Qué artículo es el artículo 54? Inciso A. También se modifica el rango que da los desechos por metro cúbico de 120 a 300 pesos, de acuerdo a lo que comentaron aquí ustedes. La otra modificación son los porcentajes a cobrar sobre la matanza en los rastros concesionados del 30 al 70%. Porque nada más decía hasta el 70%. Y en rastros TIF del 20 al 50%. La autorización de matanza de aves por cabeza hasta los siguientes montos, pavos 320, pollos y gallinas. Y aquí se agregó lo de conejos, 20 centavos por cabeza, para ya integrarlo dentro de la ley de ingresos. Certificado de inexistencia de actas de registro civil, 125, extractas de por cada 1, 83. Y aquí se agregó este apartado. Las personas que sean mayores a 60 años de edad o jefas de familia, así como de sus hijos menores, que requieran de un extracto de acta personal, se les aplicará una reducción del 50% del costo establecido en esa fracción. Sí, aquí está. Durante el periodo de inscripciones a la educación básica, se podrá otorgar descuentos de hasta un 80% en actas de nacimiento. Que son los que habíamos señalado hace un momento. Las otras modificaciones, emisión de dictámenes de recepción de obras de organización, dictámenes de revisión de infraestructura de movilidad para la recepción de obras de organización, de 700 a 1,500. Inciso B, dictámenes de alumbrado público, de 700 a 1,500. Dictámenes de las áreas de cesión, de parques y jardines, de 700 a 1,500 pesos. Las escuelas deportivas, quedó la cuota de recuperación en 50 pesos. Lo de las escuelas de arte y cultura quedaron en 60 pesos. Y eso que está en verde se elimina de la ley de ingresos, que era lo del comude. El cobro de los baños se modifica en la descripción, menores de 12 años, 5 pesos. Se le quita ahí lo de niños, niñas, para no entrar en controversias. El inciso D queda derogado, que era la venta de números oficiales. Queda derogado. Y hasta ahí. Nos comunicamos con Guadalajara respecto a integrar dentro de la ley de ingresos el rubro o el concepto de que se puedan aplicar hasta el 80% de descuento en lo que son los recargos. Dice que si lo integremos, pero que cuando llegue al Congreso, cuando lo revise el área jurídica, nos determinarán si es procedente que quede en la ley de ingresos, o bien si es algo que le compete al Congreso del Estado de su autorización. Entonces, lo vamos a integrar para que quede de una vez en la ley de ingresos 2023. Esos son los cambios que sugirieron de la propuesta que habíamos hecho del 9% de manera general y los cambios que les apuntamos en las hojas impresas, que eran los más sustantivos. Esos son los que están pendientes de corrección. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Gracias. Adelante, regidor. Un punto que se me pasó en la mesa de trabajo, pero preguntar si la posibilidad de que no sea el 9, que sea menos, de manera general, o sea que pueda ser el 7%, ¿qué tanto se movería? Mira, este, la propuesta del 9 va sustentada en dos cuestiones. Una, el promedio de los índices que traemos ahorita nos da el 8.5%, de acuerdo con lo que les mostramos en la presentación. Y si vamos con la tendencia, ese promedio, que son los índices que más nos impactan, el índice subyacente y el no subyacente por el tipo de materiales que compramos, pues el bajarlo a un 7 o a un 8, estaríamos desfasados del incremento real que se presenta a este tipo de productos. ¿Por qué? Porque la tendencia, de acuerdo con lo que vimos en la gráfica y que publica el Banco de México, es que ese promedio de índice cierre arriba del 10% al 31 de diciembre. Aunado a ello, traemos un rezago en los incrementos, porque en el año 2020 no se incrementó la ley, el año pasado se incrementó un 5% cuando la inflación estaba arriba del 7%. Entonces, el bajarlo al 7 sí nos mermaría bastante al municipio en cuanto a los ingresos que pretendemos recaudar y dejaremos de vuelta en rezago la ley de ingresos para los próximos ejercicios fiscales. Pero esta consideración, pues, de ustedes. Gracias, Tacho. La propuesta que mencionas, Tacho, se hace como el mínimo que podríamos incrementar para que deje de impactar por los argumentos que estás mencionando. Es lo que yo entendí en la mesa de trabajo y en los reuniones que habíamos tenido. O sea, nos estamos viendo como al mínimo que podríamos aumentar para que no se vea tanto impacto como ha venido en los últimos años, que no se aumentó y que se aumentó menos el año pasado por las cuestiones de la pandemia. ocasionaríamos un rezago en los ingresos del municipio. ¿Es correcto? Es correcto. Sí. Gracias, Tacho. ¿Alguna otra pregunta o comentario, regidores? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Sí, con su permiso. Punto número cinco puntos varios. No hay ningún punto vario, por lo cual pasamos al siguiente punto, que es la clausura, siendo las 14 horas. Con 55 minutos del lunes 29 de agosto, vamos por terminada la sesión número 31 de la Comisión Edilicia, Hacienda y Patrimonio. Y les hago el comentario, regidores, que inmediatamente, en cuanto a usted lista la documentación, iniciamos con la sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.